bueno que tal como andan espero que anden bien en este vídeo quiero hablarles sobre el partido de boca a ver su nacional pero antes chilehuencha dejate un like ahí dale jate un like una suscripción que le ayudan bastante dale que sal son gratis dale chilehuencha dejate un like una suscripción bueno empezando por el partido extraña formación de boca almirón no sé qué hizo almirón qué hiciste almirón 45 volante puso increíble dejó afuera jugadores con interesantes características que podrían darle otra cara al boca que se presentó ayer de noche inentendible lo que hizo almirón precavido hasta por demás se puede decir y bueno en esta supresiva formación de boca hizo que en el arranque como todo partido de copa local avance los primeros 15 10 minutos en balón una avalancha un empuje con algunos sobresaltos para boca pero logró sobrellevarlos enseguida que pudo salir del apriete digamos tuvo una oportunidad una oportunidad que gran pase de fabra por la izquierda que habilita a merentiel que no llega a tocarla y sale justo de guichazo luego como ves antes de esa jugada perdón sale un jugador nacional el dios rodríguez lesionado por un golpe en la cabeza contra el piso me parece entra un pibe interesante el guera bueno luego de la jugada paréntesis volviendo a la jugada de merentiel que logró cerrar muy bien el hinchazo luego también a continuación boca tuvo un córner que valentini cabecea del bote al piso como dice lo manual pero la pelota rebotó mucho se fue para arriba luego nacional tuvo un empuje interesante donde colo romero perdió un par de oportunidades donde romero el chiquito romero el de boca en este caso tuvo interesantes tapadas en un caso con una dobla tapada un dobla chique que se tapó muy bien se quedó con la pelota la segunda sin dar rebote luego de esto boca supo contragolpear y ocasionar una jugada que que deriva en un córner y en el córner sale mal hinchazo cazar marisposa como se dice vulgarmente en un rebote en uno de boca creo que fue figar que se la encuentra por el segundo palo o sea se la encuentra que le quiere pegar golpearlo no la pelota le pegó y salió para donde la pelota quiso y fue para suerte nacional salió pegada al palo no fue gol por esas cosas de fútbol luego nacional vuelve a remeter con un par de jugadas más que también los tuvo en los pies de colo romero que tampoco nuevamente supe aprovechar la oportunidad el huevo boca mucho más no hizo se quedó hubo un par de jugadores que no funcionaron por el esquema uno que entró y no se sabe bien por qué jugó no mostró nada fue como que se dice candonomo de ni siquiera fue uno más ya no tuvo poco participativo que fue campuzano y el otro que anda bien que la rompe que lo venía rompiendo bien como interior pero en este partido le puso para afuera Medina y no explotó su cualidad le faltó la chispa que tiene jugando en su posición por esto creo que se entiende almirón y el colo ramírez vuelve sobre final del primer tiempo vuelve a fallar o tener una oportunidad que el malogra cuando fuerceca con Fidel se abre tanto remata cruzado casi sin ángulo pifiado y se va al saque de arco en una de esas jugadas de Ramírez que no dije pegó en el palo con una jugada ahí media Suzuki surgió en el área en un rebote le queda a él define y pega en el palo cosa también del fútbol como parecía la Fidel que nombré bueno está esto es el primer tiempo segundo tiempo almirón vuelve a asimilar algo similar a lo que venía jugando antes de este partido ingresa el changuito ceballos paréntesis crack total el changuito desfachatado un pibe un crack tremendo jugador el changuito cerramos paréntesis entró y empezó a hacer otra cosa porque mostró otra carita pudo lograr más una ofensiva y Nacional ya no pudo tener esos momentos de revulsividad de meter banque de fútbol sino de ir por querer y Boca esto en el segundo tiempo logró hacer el partido más parejo más jugado y más controlado y bueno sin mucho que decir Valentina es firme en la defensa de Boca destacar que entró Marco Rojo después una larga de lesión entró el colito barco que también junto con el changuito ceballos mostraron otras cosas en ofensiva en la Boca le dio otro ritmo otro juego le dio otro volumen otra cara y tanto están allí el colito barco el colito barco en tres pelotas que tocó metió tres pelotas de gol dos al changuito y una al hansom una que el changuito controló mal que por el mal control no puede definir así que hay un hichazo a pesar de tener un partido flojo del golero Nacional y la última que le queda larga al hansom que no llega porque no llega porque no es no llegó por no tener el olfato de goleador porque no es nueve está jugando ahí pero está jugando de falso nueve digamos y un poquito de altura también pero fue un centro rastreo que la pierna le quedó cortita en fin eso un partido de copa típico de copa Boca puede haber hecho algo más Nacional con muy poco recató un punto creo yo con muy poco la verdad Boca creo que técnico Almirón sobre todo Boca no Almirón fue muy precavido tiró a Boca atrás en vez de plantear otro partido mejor más jugado más plantado no sé cómo decirlo con jugadores más en su posición no tan cambiado por un sistema por ser por ser precavido defensivo no sé cómo decirlo ¿qué hiciste? Almirón ¿cómo vas a dejar el chanquito y a colito barco? por temor ¿a qué? Almirón si llegaste hasta acá por favor dejate una suscripción un like dale Ortiva no es a botón muchas gracias y nos vemos